Bueno, me tiene que irte, marido. Que no se cae con todo el recano. 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 Venga, vamos. ¡Ah, como lo cambien mucho aquí los medios, ¿no? ¡Ah, mira, lo he hecho! ¡Ah, eh! ¡Ahora vienen los reduidos, tío! ¡Dónde lo ven los reduidos! ¡Ahora viene el diálogo allá! ¡Vamos, no lo ven! ¡Viene el diablo ahí! ¡Hija, lo he hecho! ¡Gracias! 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 ¡Somos negros que! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aquí! ¡Volví! ¡Aquí está ahí! ¡Aquí! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Oh, no! No, 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 no. ¡Aquí! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Espera, espera que solamente van a la raíz ¡Suscríbete! ¡Adiós! 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 ¡Cuidado! 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 ¡Mamá lo es! ¡Una bolsa entera! ¡Mamá lo es! 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 ¡Mamá lo es!